Diversas voces en el Parlamento Germano acusan a Estados Unidos de librar una guerra económica contra Alemania al exigir al mayor banco del país pagar una astronómica multa. Esta medida es considerada en la nación germana como una venganza por la reciente sanción impuesta por la Unión Europea contra Apple, según informa el diario Financial Times. Según el presidente del Comité de Economía del Parlamento Alemán, Peter Ramsauer, este movimiento de Washington tiene características de una guerra económica. Además, el parlamentario asegura que la nación norteamericana tiene una larga tradición en librar guerras comerciales que benefician a su propia economía, con exorbitantes y dañinas reclamaciones como el caso del Banco Alemán. Estas declaraciones también fueron corroboradas por Marcus Ferber, miembro del Parlamento Europeo por la CSU, aliado bávaro de la Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel, para quien el monto de la multa y el momento de las pretensiones estadounidenses sugieren que se trata de un ojo por ojo por la reciente decisión de la Unión Europea contra Apple. En agosto pasado, Bruselas ordenó a Irlanda reclamar a la compañía estadounidense unos 14.500 millones de dólares por impuestos atrasados. La Comisión Europea dictaminó que Dublín concedió beneficios fiscales y legales durante años al gigante tecnológico, lo que le permitió a Apple pagar significativamente menos impuestos que otras compañías. Por su parte, las autoridades norteamericanas se mostraron decepcionadas por la injusta resolución de la Unión Europea y advirtieron de un posible deterioro del clima de inversiones en Europa. En caso de que el Deutsche Bank no logre llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para rebajar la multa, existe el riesgo de una bancarrota, tal lo que a su vez provocaría una crisis en todo el sistema financiero de la Unión Europea.